Hola amigos, ¿cómo están? Con el mismo gusto de siempre los vuelvo a saludar. Les traigo un video muy importante. Espero que lo vean hasta el final. Que vayan viendo todo el video completo para que se vayan empapando de toda la información que les voy a dejar. Información más amplia todavía. Espero que vean todo el video completo para que sepan de qué les estoy hablando. Estamos trabajando para una empresa que se llama Ren Group, que es una administradora de apartamentos. Y esta administradora de apartamentos nos pidió de favor que si le podíamos mover todas las cosas que están en este apartamento. Este apartamento es un apartamento modelo que solo lo enseñan cuando llegan a querer rentar los departamentos. Entonces solo le enseñan, pero en esta ocasión tenemos que sacar todo lo que está en el departamento porque lo van a renovar, lo van a modificar y van a poner cosas nuevas. Entonces, Ren Group nos pidió que por favor sacáramos todo lo del departamento y lo lleváramos a un área especial, que también ahorita se las voy a enseñar, para que ellos puedan amueblar, si así se pudiera decir amueblar nuevamente el departamento para un departamento modelo, pero con otro estilo. Les quiero decir que en esta ocasión nosotros venimos solo a mover los muebles, solo a mover los muebles, no necesitamos licencia para mover los muebles trabajando en este tipo de empresas. No necesitas licencia para mover muebles. Esta mesa que la parte de arriba, lo que es piedra, está muy, muy pesada, muy pesada. Entonces, hablando con los administradores, le dijimos que esta mesa no la íbamos a mover porque estaba muy pesada, pero nos pidieron por favor que la moviéramos. Entonces aquí es donde entra el tema muy importante y muy relevante para todos ustedes. No necesitábamos licencia, pero mover este tipo de piedra tuvimos que decirles que la íbamos a mover, pero teníamos que cobrarle un poco más. Porque aquí podía entrar la aseguranza que tiene Paco para poder mover esta piedra, para poder mover esta mesa. Esta mesa la tuvimos que llevar al garage, pero la verdad que sí, está muy, muy pesada y fue lo único que tuvimos que mover bajo un riesgo. Y les enseño dónde llevamos las cosas, la verdad que no era, estaba lejos, estaba muy cerca. Es solo, nos abrieron un garage para que ahí lleváramos las cosas dentro del mismo, dentro de las mismas instalaciones. Y aquí fue donde movimos todas las cosas que tenía el departamento, las movimos hacia este lugar. No fue un movimiento pesado, solamente fue la mesa y así quedó aquí. Pues bien amigos, ese fue todo el video que vieron, fue lo que hicimos. Y ahorita en este momento les vamos a dejar toda la información, que la verdad es muy buena información. Es una información muy relevante para que ustedes, que están empezando en este negocio, que están, que ya tienen su propia compañía, pero quieren entrar a estos tipos de empresa, la información que les vamos a ayudar les va a servir de mucho. En primer lugar, tienen que tener registrada su empresa. Esa es primordial. En los trabajos que hemos venido realizando con anterioridad, ustedes se han dado cuenta que no necesitamos licencia para hacer estos tipos de trabajo. Estos tipos de trabajo, como ya estamos ingresados en Rem Group y a Rem Group nos lo certificó Complaints Depot. Por eso estamos en esta empresa de Rem Group, porque ya fuimos certificados por Complaints Depot para estar en Rem Group. Y estas actividades que hicimos son las que ustedes deben de considerar para poder ingresar a este tipo de empresas. Este tipo de empresas les va a cambiar su vida, les va a cambiar su forma de vivir, en lo particular, en lo económico y en lo familiar, les va a ayudar muchísimo. Si ustedes intentan ingresar a este tipo de empresas, como Rem Group, que es una administradora de apartamentos, les va a ayudar muchísimo. Y aquí Paco nos va a decir la información necesaria para que ustedes puedan ingresar en estos tipos de empresas. Es correcto, es correcto. Lo menciona muy bien y también lo que les va a hacer cambiar, mis amigos, es su manera de pensar. Su manera de pensar en cuestión de que no nos vamos a conformar ya con cualquier cosa, con lo que nos ofrecen. Es por eso que siempre recomiendo, mis amigos, en mis videos, ahorita los estamos haciendo en el canal de él, que busquen este tipo de compañías y que busquen este tipo de departamentos que puedan empezar con este tipo de trabajos que en realidad para este tipo de trabajos no se necesita licencia. Entonces no confundan, mis amigos, el tener su certificado, ya lo hemos mencionado muchas veces, no confundan el tener su certificado de negocio registrado a tener una licencia. Este es un trabajo donde movimos los muebles de un departamento, como ustedes vieron, a una bodeguita que ellos nos dieron para que pusiéramos los muebles ahí. Entonces no hay una licencia para ese tipo de trabajo. Lo bueno de todo esto es que son trabajos que ellos valoran mucho porque son bien pagados. Con el simple hecho de que tú tengas tu negocio registrado y tengas las aseguranzas que ellos te piden, hay muchas posibilidades que cuando tú vayas a buscar trabajo a ese tipo de compañías, te acepten. Entonces muchas personas piensan que tener tu negocio registrado o tener tu aseguranza, piensan que es algo muy difícil de hacer. En realidad no. Voy a mencionar algo muy importante, mis amigos, para muchos que me han preguntado que dónde pueden conseguir ese tipo de aseguranzas. Miren, en las aseguranzas, en las agencias de seguros de carros, te ofrecen ese tipo de aseguranzas también. Nada más ustedes tienen que asegurarse que la agencia donde ustedes van a preguntar las coberturas, se aseguren de que tienen las coberturas que las compañías les piden. Como por ejemplo, les voy a poner una experiencia. Yo antes tenía una aseguranza que era solamente para mis carros. Cuando recién empecé, antes de que empezara yo este negocio. Entonces cuando yo entro a esta compañía a buscar trabajo, les pregunto que cuánto quieren la cobertura. Y me dicen que la cobertura de la aseguranza es de 5 millones de dólares. Entonces la aseguradora que yo tenía, le pregunté que si tenían esas coberturas y me dijeron que no. Que ellos lo más que aseguraban eran de 350 mil dólares. Entonces tuve que buscar aseguradoras, agencias de seguro de más prestigio, que ellos sí aseguran negocios más grandes. Entonces es lo mismo que recomendamos nosotros, mis amigos, que si ustedes ya tienen una aseguradora de carros, ahí pueden preguntar hasta cuánto tienen ellos la cobertura para ver si es la cobertura que necesitan ustedes para que la puedan presentar en las empresas o en los departamentos donde ustedes quieran buscar trabajo. Porque solamente recuerden que no es suficiente decir, oh miren, aquí tengo mi aseguranza, ya me puedes dar trabajo. No, esto no funciona así, mis amigos. Lo que ellos quieren es que en la póliza de seguro esté el nombre de su compañía, para que no se vayan a confundir. Entonces, esa es una de las razones principales, mis amigos, por el cual estas compañías valoran mucho y pagan más que clientes regulares de allá afuera. Porque no todas las personas quieren hacer ese tipo de trámites. Entonces, considerenlo mucho, mis amigos. Como ustedes vieron, fue un trabajo no difícil. Hay muchas razones, mis amigos, por la cual estas compañías necesitan este tipo de aseguranzas. Les explico por qué. Porque ellos no se quieren hacer responsables de absolutamente nada si pasa algo en el transcurso del trabajo. Como por ejemplo, muchas personas dicen, oh, una aseguranza para trabajar en esos apartamentos, una aseguranza de 5 millones de dólares es algo absurdo, es algo exagerado. No, mis amigos. Es que las personas que piensan así, están asumiendo de que todo va a salir bien. Y eso no es así, mis amigos. Como por ejemplo, nosotros teníamos pensado cobrar 1.600 dólares. 1.600 dólares por mover los muebles del apartamento a donde los movimos. Pero ya una vez que nosotros levantamos la piedra, automáticamente nosotros le agregamos 300 dólares más, no solamente por si se nos quebraba la piedra, sino porque a nosotros nos habían dicho que eran puras cosas livianas. Entonces ya comprobamos de que esa piedra era demasiado, muy pesada, la tuvimos que mover entre 3 personas. Y otra cosa importante, no solamente se pongan a pensar, mis amigos, en el daño material, sino también en el daño físico. Se puede uno lastimar una mano, te puedes machucar, la cintura. O sea, hay muchas cosas, mis amigos, que tienen que tomar en cuenta. Y muchos de nosotros los latinos somos muy atrevidos, somos muy arriesgados. Que muchas de las veces, les voy a contar una experiencia con una persona que trabaja aquí conmigo. Por ayudarle a mover un mueble a una persona, él se lastimó la cintura. Él se lastimó la cintura, era una señora mayor, era una señora ya de edad, le movió un mueble, él se lastimó la cintura y tuvo 3 semanas. Tuvo 3 semanas incapacitado y pues yo me sentí mal y pues yo le pagué esas 3 semanas que tuvo de incapacidad. Entonces todo eso tiene un riesgo. Si a ustedes no los aprueban en esta compañía, como en las oficinas nos dicen, si nosotros no les aprobamos absolutamente nada, ustedes no muevan nada. Porque nosotros no nos vamos a ser responsables si algo les pasa. Porque si esa persona, ella nos dijo, la manager, si este muchacho hubiese quebrado ese mueble, la persona no iba a quedar conforme, iba a decir, oh, como me estabas haciendo un favor, así déjalo, ya se quebró, ni modo. No, estoy seguro que se los iba a cobrar por andar de acomedidos. Entonces, mis amigos, se oye feo decirlo, pero a veces así es. Entonces aquí esto ya es más formal, no es como que si le hacemos un favor a un vecino, a un amigo, a un familiar, que esto, a un amigo, esto es diferente. Aquí no, aquí las demandas están a la orden del día. Entonces, no asuman, mis amigos, que todo va a salir a la perfección. Por eso es que se cobra caro. No nos tardamos mucho. Quizás nos tardamos tres horas en mover todo eso por el cuidado que teníamos que hacer a no ensuciar las cosas. Pero fue algo rápido. Entonces, mil seiscientos más trescientos, o sea, fueron casi dos mil dólares por un trabajo que, entre comillas, es rápido si las cosas salen bien, mis amigos. Entonces, es por eso que estas compañías pagan muy bien para este tipo de trabajos. Entonces, consideren eso, mis amigos, porque, la verdad, como este, vamos a seguir subiendo videos de trabajos que no necesitan licencia. La importancia de todo esto, mis amigos, es que cuando ustedes ya están adentro, como, por ejemplo, ustedes pueden entrar aquí cuando les pregunten, ¿qué servicio vas a hacer? Ok, vamos a hacer clean-up services. Diremos así. Pero ya una vez que ustedes ya pasan de Compliance Depot a Rain Group, ya ustedes pueden empezar a agarrar más trabajos, como, por ejemplo, a limpiar gares de las propiedades. Aquí les vamos a dejar las carátulas de las imágenes, de las carátulas de los videos que vamos a mostrar, que tengo yo en mi video, en mi canal, para que ustedes sepan de lo que les estamos hablando. De trabajos bien pagados, son riesgosos, pero no necesitan licencia. Y vamos a ir subiendo de otros trabajos para que ustedes se den cuenta de todo lo que pueden abarcar ya estando adentro. Solamente no dejen de ver, mis amigos, el resto de los videos para que sepan de lo que les estamos hablando. La verdad que todo lo que dijo Paco es muy, muy cierto. Y hay una gama de oportunidades para todos ustedes que nos ven, tanto en el canal de Paquito como en el canal mío. Estoy subiendo los videos donde no se necesita licencia. Y es más fácil todavía, porque nada más vamos a tener registrado nuestra empresa. Y en dado caso, como a Paco, que le pidieron una aseguranza de 5 millones de dólares, aquí lo importante no es que tengas los 5 millones de dólares. Hay que tenerlo muy en cuenta y aclararlo muy bien. Ustedes van a pagar una aseguranza como si fuera de un carro. Una cobertura. Una cobertura total o una cobertura amplia. Esta cobertura abarca hasta 5 millones de dólares y tiene un precio mensual. que no pasa ni los 400 o los 500 dólares, pero su cobertura es muy amplia. Entonces, hay empresas como Rem Group que te pide este tipo de coberturas precisamente para lo que decía Paquito, de que si te lesionas, que si dañas el mueble, que si hay un percance con otra persona, todo eso lo cubre la aseguranza. Y esa aseguranza por 5 millones de dólares no es el monto que tenemos que tener nosotros para asumir la responsabilidad. No, es el monto total de la cobertura. De la cobertura solamente. Es correcto. Por eso Paquito buscó una cobertura más amplia porque nada más la de él abarcaba hasta 350 mil dólares. Pero como le pidió la de 5 millones, tuvo que buscar otro tipo de aseguranza donde sí lo cubriera. Y aquí lo importante de todo esto es que se hizo el trabajo, se realizó el trabajo, tuvimos de respaldo la aseguranza, pero no la usamos. Exactamente. Eso es lo más importante. No la usamos. Exactamente. Eso es. Fíjense, mis amigos. Algo muy importante que voy a mencionar aquí. Yo de todos los años que tengo trabajando con esa aseguranza, nunca la he usado. Sí. Cuando yo empecé, honestamente, la aseguranza yo pagaba mucho, pero cada año que no la usaba, cada año me iba bajando, me iba bajando, me iba bajando. Y ahorita estoy pagando muy poco porque no la uso. ¿A qué voy con esto, mis amigos? Que no porque ustedes tengan aseguranza, quieren decir que van a ser descuidados con las cosas, con la gente que está alrededor. ¿Qué pasa mientras nosotros estamos trabajando? O con ustedes mismos. Tienen que cuidarse para que... Porque es cierto que la aseguranza te va a cubrir si se lastima a alguien, pero a veces el daño ahí queda en el cuerpo, mis amigos. Entonces nosotros tenemos mucho cuidado. Es cierto que nos han mirado que andamos arriba de los techos y todo, pero todo lo hacemos con mucha precaución. No nos van a ver corriendo o brincando. Muchos me han dicho, oye, ¿por qué no te amarras? Porque uno se siente seguro de la capacidad. Uno se siente de la capacidad que uno tiene. Entonces, hay cosas que se deben de tomar en cuenta. Y eso que acaba de decir Paquito es muy cierto. Lo que dijo es extremadamente importante. Nos tomamos como unos 10 o 15 minutos del que íbamos a mover la piedra. Las tres personas tuvimos que estar de acuerdo en el lado que le íbamos a cargar, la forma que le íbamos a cargar, el tiempo que nos podíamos tardar de aquí hasta allá. Y los tres nos preguntamos, estás capacitado, te sientes capaz, tienes la fuerza suficiente para hacerlo. Sí, sí, sí. A ver, levántala. Y los tres nos probamos para ver si la podíamos levantar. Porque la verdad que sí, estaba muy pesada, muy pesada. Y entre los tres, ya una vez que estuvimos seguros, que estuvimos convencidos de que lo podíamos llevar, trasladarlo hasta donde iba a estar, dijimos, avanzamos y nos fuimos. Exactamente. Eso que dijo es muy importante. Que te sientas seguro de lo que estás haciendo. Perdón, Paquito, perdón. No, no, no. Nosotros, cuando hacemos las cosas, mis amigos, siempre las planificamos muy bien. Y lo que menciona él, lo menciona muy, muy bien. Incluso, en el transcurso del camino del apartamento a donde íbamos a llevar la piedra, pusimos unos cojines de un sofá, porque ya teníamos en claro, cuando lleguemos aquí, aquí vamos a descansar. Vamos a descansar, vamos a esperar un ratito, que agarremos aire y después seguimos. Así es como hemos manejado todo el negocio desde que empecé, mis amigos. Entonces, gracias a Dios, la única vez, escuchen bien esto, la única vez que uno de los muchachos se lesionó fue haciendo el favor de una persona que, por bondad, por ser acomedido, pero ya andando andando acá con nosotros tenemos toda la precaución del mundo. Entonces, es algo muy bueno que les puede servir. Mis amigos, consideren muy bien esta información porque yo empecé aquí sin licencia. Empecé lavando alfombras en esta compañía, después limpiando departamentos, después limpiando ventanas. Ese era mi trabajo. Ya después me fui metiendo a la pintura y después a las remodelaciones. Les voy a confesar aquí un secretito, mis amigos. Que no se entere nadie. Que no se entere nadie. Solamente ustedes para que sepan que ya estando adentro de esta compañía ya prácticamente ya están como en un huevo, ya están como en un globo, ya están protegidos. Ya lo que hagan es de en Ren Group hacia, de la puerta de Ren Group hacia adentro ya con Plainsipo ya no se entera. Porque yo empecé con la carpeta, después limpiando departamentos, después limpiando ventanas y después empecé a hacer mis trabajos de pintura sin que tuviera licencia. Les voy a confesar algo aquí, mis amigos. Yo sé que no es correcto quizás que lo diga, pero los voy a decir para ver si así se motivan. Mis primeras tres remodelaciones que hice fue sin tener licencia, mis amigos. Nomás para que vean hasta dónde puedes llegar si ustedes consiguen algo como esto, entrar a algo como esto y ya empiecen a agarrar distintos trabajos. Y así poco a poco van a ir creciendo y así fue como yo fui contratando a gente que me ayude a realizar trabajos grandes que yo no, que yo en mi vida pensaba tener y miren ahorita ya Pepe hasta viajó desde Houston y aquí está ayudándome de tanto trabajo que hago. La verdad que sí, muchísimo trabajo, mucho, mucho trabajo, muy buen trabajo, muy buena paga también, muy buen sueldo. Aquí lo importante y volvemos a recalcarlo es que tengan ustedes la oportunidad de llegar a ese tipo de empresas, buscar ese tipo de empresas, acercarse a ese tipo de empresas, si ustedes lo ven en la calle y van a ver lugares de apartamentos pero muchísimos, 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 hay que llegar, tocar puertas, platicar, decirles qué saben hacer, qué se les ofrece para ellos, ustedes podérselos hacer y tener su documentación que es registrar su empresa, no le van a pedir la licencia en ese momento, no le van a pedir licencia en estos tipos de trabajos que hemos estado grabando, pero sí les pueden llegar a pedir una aseguranza, quizás quizás la aseguranza no tan amplia, pero le pueden llegar a pedir una aseguranza, con eso, tocando puertas y llevando su documentación, ustedes pueden ingresar y ya una vez que le den la luz verde, olviden, se van a estar del otro lado, la verdad que les va a ir muy muy bien, es correcto, ahora otra cosa, lo vamos a agregar aquí también, no nos pregunten las compañías, cómo se llaman, dónde pueden ir a buscar, o el número de teléfono, de dónde pueden hablar, porque ya lo hemos mencionado en los otros videos, que eso no funciona, no funciona así, porque se molestan, los tienen que conocer, las personas, si yo voy a contratar a Paco, o Paco me va a contratar a mí, pues yo lo primero que voy a hacer es verlo, saber qué energía me transmite, qué persona es, siempre todo eso lo va a tener en cuenta la persona que te está entrevistando, si te ve nervioso, si te ve, qué dudas, inseguro, todo eso, lo toman en cuenta, y sabes qué, pues este chavo, o esta persona, no, pues este no, hasta te hacen a un lado, pero cuando te ven con esa seguridad, con ese optimismo, de que si lo sabes hacer, lo puedes hacer, te toman tus papeles, y hasta ellos mismos te ayudan para contratar la empresa, así merito es, entonces no hagan eso mis amigos, de pedir un trabajo como estos, por teléfono, porque la única razón que ellos contestan el teléfono, es para que las personas llamen, y me digan, hey, qué apartamento puedo rentar, para eso ellos están en las oficinas, vayan a pedir trabajo personalmente, y traten demostrarle toda la seguridad posible, y hacerle, hacerle ver, hacerle ver a la persona que te atienda, que ellos pueden confiar en ti, y que ustedes están capacitados para hacer el trabajo que ustedes sepan hacer, pero lo que sí les recomiendo es que busquen trabajos como estos, que no necesitan licencias, mientras entran mis amigos, entonces, ya estando adentro, si ustedes quieren, sí, exactamente, piden de lo que sea, puede ser, este, les digo, vamos a mostrar diferentes trabajos, oficios, que no necesitan licencias, como por ejemplo, limpiar las canaletas, mover muebles, las basuras, hacer, lavar las propiedades, las banquetas con la máquina de presión, todos esos trabajos no necesitan, no necesitan licencias, simplemente necesitan el negocio registrado, entonces, ya estando adentro, si ustedes quieren agarrar trabajos más grandes, como lo que hemos agarrado nosotros, entonces, ya ustedes deciden si quieren sacar su licencia de pintor, de plomero, de electricista, de remodelador, como lo hacemos nosotros, entonces, ya es otra cosa, porque ya son trabajos más grandes, o, por ejemplo, si tú eres pintor y quieres agarrar una propiedad para pintarla toda de afuera, ahí sí te van a pedir licencia, pero ya, por lo menos, ya estás adentro y este, ya, ya te generaste ingresos haciendo otro tipo de trabajo, así empecé yo y pues, yo sé que les puede funcionar, mis amigos. Y les va a ir muy bien. Seguro que sí. Muy, muy bien. Así que, ¿algo más que quieras agregar, Paquito? Pues, nada más, lo que siempre digo en mis videos, mis amigos, que para que tengas lo que muy pocos tienen, tienen que hacer lo que muy pocos hacen. Tener disciplina, persistencia y amor y pasión por lo que estás haciendo porque si todo lo vas a hacer por dinero, a la primera que te digan que no, te vas a desanimar. Esto te tiene que gustar. Tanto nosotros, él, él me conoce, hacemos, hacemos este, los trabajos de la misma calidad. Miro su trabajo de él y le mete la misma intensidad, la misma calidad, haciéndolo gratis, mis amigos, que bien pagado. Entonces, eso es tener pasión. Entonces, es por eso que está aquí. Créanme, porque ya han venido otras personas que lo hacen por dinero y eso no funciona. ¿Por qué? Porque como lo hacen por dinero, quieren sacar mucha producción y al hacerlo así por producción, dejan muchas cosas malas en el camino que eso hace que la calidad baje de este, la calidad baje del trabajo. Entonces, que sea una calidad mala y eso no funciona aquí. Entonces, y como lo he dicho siempre, si tú estás haciendo un trabajo y te gusta a ti, al cliente le va a gustar. Exactamente. Si a ti te gusta, créeme que al cliente le va a gustar. Le va a gustar. Si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien. Bien hecho. Si sale a la primera, qué bueno, que esa es nuestra intención. Pero si a la segunda, que nosotros mismos lo estamos viendo, que no quedó bien, hay que corregirlo. Hay que mejorarlo. Exactamente. Para que quede bien. Entonces, si me gusta a mí, le va a gustar al cliente. Exactamente. Y quítense eso de la cabeza, mis amigos, de ese dicho que dice, que cría fama y échate a dormir. Eso no sirve. Llega arriba y mantente ahí porque hay muchas personas que quieren tu lugar. Entonces, espero que les haya servido esta información, mis amigos. Y pues, vamos a seguir compartiendo lo que a nosotros nos ha funcionado. Y la verdad que nos ha funcionado bastante bien. Me siento muy cómodo. Yo se lo he dicho muchas veces a Paquito, a Paquirro, que muchas gracias por darme la oportunidad de venir aquí, de estar con él. Me ha enseñado muchísimo, pero, todo lo que hemos hecho lo hemos hecho con profesionalismo. Eso es lo más importante. No dejar de hacer las cosas con profesionalismo. Y si nos ha funcionado, a ustedes también les va a funcionar. Lo que debemos de hacer es siempre impulsarnos, pegar y pegar y pegar para que cuando nos toque hacer el boom, en este tipo de empresas van a ser bienvenidos porque aquí merece tener un trabajo de calidad. pues los invito a que hagan todo el esfuerzo para llegar a este tipo y acercarse para llegar a este tipo de empresas y yo estoy seguro que de toda esta información que hemos dado, que hemos venido haciendo, vamos a seguir haciendo otras más todavía sin licencia para que estén muy pendientes de los siguientes videos para que cuando toquen la oportunidad de ustedes llegar a estas empresas ya sepan qué trabajo no necesita licencia. Exactamente. Y se los estamos diciendo aquí en el estado donde más licencias piden. Piden. Aquí en California, ahorita que estamos en California, aquí en California los videos que le hemos venido enseñando y este no necesitan licencia y vienen otros videos más que también no necesitan licencia. Así es. Así que muchísimas gracias. Los dejamos que sigan viendo el resto del video para que queden convencidos de todo lo que hicimos. Paquito, yo y otro amigo para dejar libre este departamento. Así es. El límite es el cielo, mis amigos. Así es. Y para terminar les enseño cómo quedó el departamento ya completamente vacío. Todo se retiró. Lo único que dejamos fueron los electrodomésticos que fue la lavavajilla, la estufa, el refrigerador y el horno de microondas. Fue lo único que quedó en este departamento que desocupamos. Pues muchísimas gracias. La verdad que se los agradezco mucho. Si te gustó el video, deja tu like o deja un comentario. Ya sabes que yo te contesto todos los comentarios, todos los que me llegan, todos los contesto. Si no te gustó el video, no te preocupes, deja tu manita para abajo, pero si te gustó, compártelo para que muchas personas más se enteren de estas nuevas propuestas para trabajar y hacer un buen trabajo. Y terminamos y ya nos fuimos a casitas contentos porque todo quedó bien, todo salió bien y no tuvimos ningún contratiempo y ninguna emergencia tampoco y la ventaja fue que se fue haciendo poco a poco y no ocupamos mucho tiempo. Pues muchísimas gracias, gracias por llegar hasta el final del video. Espero que les haya gustado y les haya servido toda esta información tan valiosa. Espero que Diosito los cuide, los ayude y los protege y nos estaremos viendo en el siguiente video. Adiós.